Muy buenas tardes a todo el dileto público de su programa Controversia. En el aire, en este sábado ya 29 del mes de junio del año 2019, Omar Peralta, insisto, Gavín, estaremos con ustedes hasta las 2 de la tarde y también el compañero Juan Tavares, el chino, que sabemos que está en su proceso de recuperación junto a los demás familiares después del lamentable accidente sufrido hace unas semanas, pues sabemos que también está con nosotros aquí en espíritu y sabemos que también de alguna manera estará participando aquí en este programa que hacemos nosotros tres por selección de esta empresa para que al momento de crear Controversia pensó en nosotros tres para que compartir los diferentes temas locales, nacionales, con ustedes, la región noreste, el pueblo de San Francisco de Macorís, el país y una parte importante del mundo, o podemos decir el mundo. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Sisto. Buenas tardes, amigos televidentes de toda esta región y del país y del mundo, porque ya por vía del internet nosotros nos vemos en el mundo entero y nada como tú decías sobre el chino, esperando que esté de regreso pronto ya de manera física, porque sabemos que espiritualmente él va a estar con nosotros, él ama este programa y ama esta profesión de comunicador, su segunda profesión diríamos. Así es. Y nada, aquí vamos a estar nosotros dos haciendo este trabajo hasta que el chino también, luego de su recuperación, que entiendo que va muy bien, después se incorpore. Ayer me llamó al programa mío de 60 minutos con Omar y se ve una voz nítida, se escucha una voz nítida y como él mismo dijo, él tiene problemas físicos pero la mente está nítida. Así que comenzando el programa les enviamos un saludo al chino y a los demás como Nena y Elvido que también sufrieron en este aparatoso accidente que ya se ha convertido en algo común en República Dominicana, en una verdadera epidemia. Esta semana hubo seis muertos camino a Maimón y es raro el día que en este país, por la imprudencia de muchos conductores, asimismo la imprudencia, la falta de civismo, es raro el día que no se produzca un accidente que deje víctimas y consecuencias fatales. Esa es una de las principales lacras que sufre la República Dominicana. Somos número uno en el mundo, superando una pequeña islita que había por allá en cuestiones de accidentes. Así es, el número uno en términos de la tasa y del número de accidentes en el mundo. Y San Francisco de Macorís no escapa a esa realidad y ningún pueblo del país. De manera que además de la imprudencia de la que tú hablabas, porque realmente hay que decirlo con toda responsabilidad. Mira, Omar, yo he estado dando seguimiento a ese tema y uno ver la cantidad, para hablar ya en sentido general, del tema del tránsito, del tema de la seguridad, el tema de la seguridad vial en el país y la gran irresponsabilidad del Estado, de las propias familias y de todo el mundo prácticamente. Todo el mundo. La cantidad de menores conduciendo vehículos de todo tipo en este país es raya en la más profunda irresponsabilidad. Menores conduciendo todo tipo de vehículos. Y niñas. Sí. Le evito yo. Sí, conduciendo todo tipo de vehículos. Porque, por además, el asunto que tiene que ver con los documentos y también con el cumplimiento de la propia ley y que las entradas y salidas de las ciudades, muchas de ellas no están señalizadas, son prácticamente callejones, a oscuras, muchas de ellas. Usted viaja de San Francisco a Controva y en lo que usted llega a Controva, usted se va a encontrar, tal vez, en un trayecto muy pequeño en contraseñalización y además no está iluminado tampoco. Entonces, y a eso se suma lo que también hemos tratado varias veces, de gente que de manera irresponsable también hace carrera de motores, hace carrera de vehículos, realiza competencias. Ahora que tú hablas de carrera de motores. Y como que nadie para eso. Jovencitos, yo vi dos jovencitos que se mataron en una carrera de motores en San Juan de la Maguana la otra semana. Oye, iban así, eras cotado en motores. Oye, y es una epidemia y aquí eso se hace a la luz del sol con la complicidad de autoridades que en el país entero se hacen de la vista gorda. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Una persona de Ecotui, que están viendo el programa de Ecotui, me contaron que había un coronel, que lo hicieron general de la policía, que él mismo, cuando se presentaba una presión por parte de la población respecto a la carrera de motores, él mismo le avisaba a los motoristas, miren, por presión va ahí una patrulla. O sea, el aliado, entonces, la persona que me anunciaba eso. En un país donde la propia autoridad le avisa a los puntos de droga y a los que los manejan cuando hay un operativo, ¿qué no va a hacer con el caso? Porque lo que tú señalas de complicidad de las autoridades es incluso mucho más que complicidad. La gente tiene que asociar esto, que la gente regularmente no logra asociarlo, a la condición política del país. ¿Por qué? Porque desde el poder se ha promovido el dejar hacer y el dejar pasar para pescar en ríos revueltos. O sea, la mejor forma para que legisladores, para que presidentes de la república, para que alcaldes, para que regidores y para que toda autoridad violente la ley es precisamente el dejar hacer y el dejar pasar y dejar que la sociedad no le importe nada, porque entonces es la mejor manera para justificar la propia violación a la ley que hace la propia autoridad y la falta de institucionalidad en la que han sembrado a este país. Mira, el momento actual que vive la república es un momento sumamente delicado, es un momento que cuando tú juntas estos factores que se están convergiendo en la república dominicana para crear un estado un estado de total incertidumbre de interrogantes respecto al futuro cercano de la república dominicana con un estado cada día más infuncional, sumamente infuncional, aquí no funciona nada, 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 nada. Esto está, sálvese quien pueda. ya aquí se están viendo cosas que para usted realmente, si quiere su país, si quiere un futuro mejor para su gente, para usted reflexionar. Hoy incluso dice Pavel Isa Contreras en su acostumbrado artículo de los sábados que, y me lo decía hoy un empresario tempranito, antes de leer a Pavel, Pavel dice que la economía se está desacelerando y él atribuye entre otros factores esa desaceleración y me decía temprano un empresario Omar, esto está, que aquí no se está moviendo dinero, esto está paralizado, me decía ese propio empresario. Y entonces Pavel dice y atribuye en cierto modo a la crisis interna del partido de la liberación dominicana y los tirijalas que tienen los dos principales líderes que esta semana desembocó en un acordonamiento policíaco-militar en el Congreso donde hubo agresiones al mejor estilo de una dictadura común y corriente porque cuando usted dice que para garantizar la paz y el orden en una institución que es el primer poder del Estado y donde diferentes actores dieron distintas versiones bueno eso es para ponerse a pensar ahí vimos que un general de la policía alegan que fue un daño que fue una cosa provocada pero aparece besándose con una menor y lo tuvieron que sustituir por otro lado aparece una bomba con el caso de Odebrecht que realmente el gobierno quiso ocultar que Punta Catalina no había sido objeto de soborno y ahora se descubre que sí no y eso es lo que acaba de confirmar señores hasta donde el gobierno de Danilo Medina está comprometido hasta el tuétano hasta el tuétano en el caso de Odebrecht o sea no es ya solo que este muchacho que el sujeto este estaba ahí el jugador Santander en la oficina de Danilo Medina ya no es que hay seis encartados que mandaron a juicio a fondo y otros lo dejaron mira no es que acaba de salir ese escándalo de Punta Catalina y ese reportaje realizado por Alicia Ortega que ha no y publicado por el Miami Gerard por el Miami Gerard claro que sí claro que sí y una serie de periódicos de varios países y destapado en Ecuador esa es la punta de lanza esa es la punta de lanza y por eso es importante que se haya hecho esta denuncia para ver para que se logre encartar por presión que es lo que ha faltado en este país mire mi hermano que es lo que ha faltado en este país porque en todos los países donde ha salido el caso de Odebrecht alguna consecuencia ha habido para los presidentes y para los funcionarios principales y lo de aquí ha sido impunidad Danilo Medina hasta ahora le puede dar gracias a que controla esa porquería de justicia porque si es en Perú Danilo hoy 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 hubiera preso y renunciado si hubiera sido en Perú para ponerle un solo ejemplo o sea Danilo puede dar gracias que está aquí en República Dominicana que ellos han corrompido todas las instituciones de este país a eso le puede dar gracias a Danilo Medina si es en Perú si es en Perú que te destapa eso que tuvo que renunciar el presidente de Perú Pedro Pablo Cusín se suicidó a Alan García Ollanta Humala ya hizo más de un año preso Alejandro Toledo anda huyendo si fuera en Perú pero es aquí donde la Santa Corte ahora si el pueblo reacciona y no se queda de brazos cruzados ante este descarro de esta gente puede haber consecuencias por eso es importante pero si el pueblo actúa por eso es importante que el pueblo se sume por eso que dice Omar a una marcha verde que se está convocando para el 14 de julio en Santiago hay que apoyarla en Santiago es importante y además ese pueblo entonces hay una parte de ese pueblo oye 39 millones de dólares ¿sabes lo que es? ahí aparece el inefable Andy Dahuar Andy Dahuar que siempre está con la llamada fundación que tiene y su trabajo de las llamadas asesorías y varios funcionarios y empresarios que están en clave que tan temprano se va a saber sí se va a saber entonces ¿qué pasa? hay una parte también de ese pueblo que se llama oposición política que tiene que ponerse las pilas en el sentido de que ese torrente social pueda ejercitarse en el país y terminar entonces con el cambio necesario que necesita que se necesita esta coyuntura que necesita el país en este momento pero además Omar a toda esa radiografía que tú hacías mencionando cada uno de esos hechos que han caracterizado esta semana y que se han ido concatenando ustedes saben lo que es que en un poder legislativo en un congreso donde está la gente que elabora las leyes para que usted como ciudadano y ciudadana para que todos los ciudadanos nos llevemos de esas leyes y podamos actuar en convivencia que esa gente tengan ellos mismos que haber prohibido entrar vasos de cristal instrumentos y materiales de cristal al congreso tanto para los senadores y para los diputados porque ellos no pueden porque temen tienen el temor de que en cualquier momento pueda armarse una trifulca o sea que basura de congreso es ese como es posible que un país tenga una letrina de ese tamaño una basura de ese tamaño porque como es posible que precisamente vimos declaraciones del propio presidente de la cámara de diputados decir y justificar de que del por qué no se puede entrar un vaso de cristal ahí donde están los diputados o sea que ejemplo es que tiene este país entonces uno no puede prácticamente quejarse de lo que hablábamos ahorita del comportamiento de un ciudadano por ahí porque si es el comportamiento de un diputado que se puede esperar entonces que es el que está llamado el diputado a hacer las leyes para que Omar Peralta no haga no cometa una irregularidad o se comporte y regule su comportamiento en la sociedad o sea que realmente es una basura de congreso que tenemos ni ellos mismos se respetan ni ellos mismos se respetan ni ellos mismos se respetan y no tienen ni siquiera la vergüenza la vergüenza con raras excepciones con raras excepciones porque hay que decirlo ni vergüenza le da plantear ellos no de este carajo que le dicen Manuel Díaz que el dijo que el poder no se desafía ah si si no pero ese diputado Omar ese diputado y que hay que imponer la reelección a cualquier precio porque el poder ni se discute ni se negocia y hay que imponerlo y que el poder no se desafía oye estos tipos han perdido el rumbo el poder lo ha enloquecido a esta gente a eso es que le temen a perder esos privilegios no es a otra cosa no es a otra cosa no es a perder los privilegios y a que aquí la justicia haga justicia y que tarde o temprano no esa justicia que tenemos porque eso es eh un instrumento al servicio de Danilo y los peledeístas para protegerlos de todos los crímenes que cometan contra el país con esa justicia ellos no van a tener problemas pero aquí tarde o temprano tiene que haber una justicia que funcione que cobre cuenta que lo que han saqueado este país o que lo han saqueado de verdad tienen que rendirle cuenta a este pueblo este pueblo no se merece tanta inominia tanto de fase este pueblo es digno de mejor suerte pero este pueblo tiene que reaccionar este pueblo tiene que ponerse a la altura y la dignidad de otro pueblo miren que ejemplo en la lucha contra la corrupción han dado todos esos pueblos que se han llevado presidente ministro porque han hecho respetar su dignidad sin embargo nosotros los dominicanos eh y por eso esta gente hacen eso porque ellos entienden que este pueblo nunca va a reaccionar y se han robado este país se lo han robado y y lo invierte de casito yo tuve la semana pasada por la línea noroeste óyete y buscando hoteles donde hospedarnos porque andaba con unos amigos que ellos querían un hotel que tuviera en la misma zona del mar y entonces buscando y buscando vamos a a buscar en Montecristi en Montecristi sí vamos a buscar varias habitaciones que es donde uno puede encontrar por ese lado ahí estábamos negociando nos encontramos los precios caros y no íbamos y entonces sale un gordito que dice que es el dueño del hotel y que no va a hacer rebajas sustanciales y es verdad que no hizo rebajas sustanciales la hizo sí la hizo pero el muchacho lucía medio misterioso bueno para no cansarle la historia nos sentamos en unos paraguitas que están en la misma orilla del mar frente a que pertenece al hotel asómbrate cuando estamos ahí compartiendo sale dentro del hotel nada más y nada menos que resultó ser el dueño Héctor Rodríguez Pimentel que tiene un proceso Héctor Rodríguez Pimentel que tiene un proceso por corrupción esto es mira los cuartos y hace si usted tranquilo ah pero eso es lavado la gente no sabe que eso no es lavado eso es corrupción eso es lavado eso es lavado eso es asumir el patrimonio del pueblo dominicano para realmente hacer inversiones de ese tipo porque que no venga Rodríguez Pimentel a señalar que eso no es un funcionario incluso procesado pero no solo eso aquí el negocio ha sido intervenido incluso hay hay negocios nuevos hay áreas nuevas de negocio que han sido inauguradas valga la redundancia por quienes están en el poder y han intervenido en el sector combustible en el sector turismo en el sector de las de las exportaciones de las importaciones de diferentes productos y ya hemos visto casos públicamente de altos funcionarios involucrados en ese tipo de negocio o sea que el concepto no es el el de ejercer la política como la ciencia más noble después de la filosofía como estableció el padre de la patria el concepto es la politiquería el concepto es el patrimonio personal el concepto es lo que ir a enriquecerse al poder y entonces eso que decía Omar ahorita de que este de que la justicia dominicana este país necesita una justicia independiente independiente que pueda actuar por su propia cuenta pero eso atraviesa primero por un cambio político porque no va a tener en las actuales manos una justicia independiente el pueblo dominicano en las actuales manos de la gente que está en el poder o sea hay que hacer conciencia de que debe ser un cambio político pero no puede ser un cambio para quitarte tú y ponerme yo como dice el pueblo popularmente tiene que ser un cambio basado en un programa en un programa de aspectos fundamentales mínimos de la coyuntura que quienes lleguen al poder producido ese cambio entonces estén comprometidos pero ¿qué pasa? cuando decimos pueblo es porque la historia la hacen los pueblos la suma colectiva de los pueblos entonces necesariamente el pueblo dominicano tiene que entender que es que tiene que tomar el camino de la movilización y que tiene que tomar el camino de involucrarse en la política para que los malos no sigan ejerciendo no sean los únicos que ejerzan la política que la generan en politiquería porque ya este pueblo no cree en las autoridades que no gobiernan no cree mira por ejemplo entonces cuando tú miras para un lado y miras para el otro entonces tú dices bueno ok necesitamos el cambio ahora ¿qué estamos haciendo y qué están haciendo los partidos políticos sobre todo aquellos que tienen mayores posibilidades de articular frentes y unidades o que pueden contribuir a que se produzca el cambio si realmente aman este país como el PRM por ejemplo ¿qué están haciendo? en aras de lograr lo que implica trabajar para ese cambio y han habido propuestas y hay organizaciones políticas que la han planteado han habido propuestas de hacer alianzas han habido propuestas de movilizar a este pueblo hay propuestas que han sido articuladas y se han estado planteando para producir esa situación de movilización sin embargo sin embargo no están haciendo más allá del simple proceso electoral y el simple proceso electoral está claro que no va a generar el suficiente entusiasmo la suficiente creencia la suficiente motivación para producir los cambios que se requieren en el país de manera que realmente eso es necesario entenderlo porque todos estos escándalos de corrupción han tenido algún nivel de consecuencia en otros países y sin embargo en la República Dominicana lo que sigue predominando es la impunidad oye si la gente desconfía tanto de estas autoridades que nosotros no gastamos que cuando dieron el informe sobre el caso David Ortiz el 99% nadie creyó nadie lo creyó y para reafirmar eso el periodista más importante de Boston oigan bien del periódico más importante de Boston dijo que no que eso no era creíble lo descalificó lo descalificó entonces además tuviste la ridiculez del procurador general de la república cuando el periodista de CNN le rostra en su propia cara y le dice le dice miren y con esto que pasó y el procurador dice no eso no está y él le dice quiere que le muestre el informe de usted mismo donde está ahí y el procurador entonces comenzó a dar vuelta y después tuvo que terminar pidiendo excusas o sea hablando mentiras mentiras así como articularon todo el expediente de mentiras respecto a Odebrecht pero cada uno de esos de esas mentiras se han ido adiós pero mira si es tanta mentira lo de Odebrecht Danilo formó una comisión pero una comisión para que le justificara y le hablara mentira al pueblo y mira ahora como queda desemacarado la famosa comisión la famosa comisión encabezada por Agrippino ¿dónde está Agrippino? bueno yo no sé dónde se metería toda esa gente ¿dónde está aquí en Pepín Corripio? bueno Andi Daguá era parte de San Juan ¿dónde está ahí? juez y parte juez y parte ahora salió involucrado de manera directa beneficiado de los sobornos con varios millones a Punta Catalina con varios millones donde ese sujeto está que sale su oficina donde ese sujeto está metido es porque hay mucho dinero claro mira lo que ha salido a relucir porque ese sujeto era un crítico de el PLD y los gobiernos del PLD y los PLDistas lo criticaban hasta tal punto que cuando las elecciones de 2004 como Andi Daguá había sido asesor de Hipólito Mejía le sirvió al gobierno de Hipólito le sirvió al gobierno de Hipólito fue el autor de los bonos soberanos y de que la prima del dólar se deslizara y que porque eso iba a permitir la competitividad del sector Zona Franca de turismo y que dejara de deslizar y lo que hizo fue no lo que hizo fue lo que hizo fue meter al gobierno de Hipólito Mejía en un verdadero lío en un verdadero lío entonces ese sujeto los PLDistas porque han escupido para arriba y se han tenido que tragar su saliva tú recuerdas que cuando Hipólito intentó reelegirse el PLD le sacó un spot televisivo con un equipo de pelota y que de nueve peloteros ¿cuál de los nueve más malos? Andy Daguaje Rafael Caiderón José Luis Marcún entonces Caiderón que es senador del PLD ahora es bueno ahora es bueno ese Andy Daguaje oye lo que ha salido a relucir Majín Díaz el actual director de impuestos internos es un hombre de Andy Daguaje y la subdirectora de impuestos internos apellido Valdés era la secretaria de Andy Daguaje entonces ese gobierno que tanto criticó pero pero mire el otro Jaime Ariste Escudel ese escribió un libro sobre la Zulán es un verdadero tránsfuga un tránsfuga un gran charlatán charlatán escribió un libro sobre la Zulán para luego venderse como un cerdo como un cerdo igual que el otro Huifredo Alemán que es relacionador público de Punta Catalina sí así es pero tú verás esos tú verás los peledeístas mañana en la tumba de Juan Bos en La Vega haciendo elocuentes discursos pero en la práctica en la práctica en la práctica realmente han traicionado los ideales del profesor Juan Bos que tuvieron transversalmente estuvieron atravesados por la ética ese es el gran aporte Juan Bos a la política que el PLD ha hecho todo lo contrario hoy escribe un artículo bastante interesante el doctor Nelson Rodríguez Monego ¿quién es Nelson Rodríguez Monego? quien fuera director y renunció del Servicio Nacional de Salud y él dice hoy que en dos encuentros que estuvo con Danilo Medina dice Nelson que él le planteó a Danilo que él estaba con Danilo en el 2007 porque él era opuesto a la reelección y que Danilo ahí le dijo lo perjudicial que era la reelección y que Danilo tuvo todo el tiempo hasta tal punto de que la reelección lo venció cuando él dijo me venció el Estado y dice Nelson Rodríguez que él apoyó a Danilo en base a que Danilo era antireleccionista y que Danilo ganó sus elecciones y Danilo lo convenció él siendo opuesto para que merecía un nuevo periodo pero lo más interesante que Nelson Rodríguez dice es que no es verdad y que son los canchanchanes no, no es responsable porque él dice que está opuesto a la reelección de Danilo y que Danilo va a terminar muy mal parado va a terminar mal va a terminar desdiciéndose y que no es verdad como dicen gente que dice que los canchanchanes no, no y dice que Danilo es que quiere su reelección es Danilo es Danilo y todos los canchanchanes estuvieran haciendo lo que están haciendo y lo que ha dicho José Ramón Peralta lo va a decir sin entrar a autorizado por Danilo que es un hombre de ahí el secretario administrativo de la presidencia del palacio es Danilo es que todo el espectro que está alrededor todo el cuerpo que está alrededor de Danilo Medina está actuando para eso José Danilo es la doble moral la misma doble moral que usaba Joaquín Balaguer y la doble moral que usaba Trujillo la que usted está utilizando Danilo Medina yo no hablo soy ciego sordo y mudo y los otros son los que están pidiendo que yo siga mentira es él eso que pasa y eso hay que decírselo al pueblo claro que sí y déjame decirte también Ramón Núñez Ramírez que es una bocina del PLD y del gobierno señores y por eso es que dicen que lo mucho hasta Dios lo ve hasta Ramón Núñez Ramírez de manera muy fina que es miembro de la Junta Monetaria se opone a la reelección dice que eso sería traumático cuando tú ves no pero además dos ministros dos ministros recuerdate del ministro de Mina de Mina y del técnico donde sí 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 buena tarde buena llamada buenas buenas tardes cómo están bien Leocadio el gran Leocadio y si él me está oyendo él te está oyendo sí que su pueblo lo está esperando sí pero él va a venir Leocadio cuando él esté curado no es que quiere estar por allá sí es cuando esté curado sí es cuando esté curado el pueblo sabrá esperarlo así es porque el chino con esa educación que tiene más con ese corazón si consigue un cargo él no va a servirse a él le va a servir el pueblo porque está formado para eso muchas gracias Leocadio gracias Leocadio gracias a ti Leocadio así es mira si tu otro caso este porque la verdad es que este país no sale de un escándalo de un tema hacia otro y qué sé yo o sea ya uno no va a morir de espanto no se ha perdido la capacidad de asombro ya uno casi no se asombra de nada y cuando se pierde la capacidad de asombro eso es terrible porque esa concatenación de hechos como tú dices que se producen de manera sucesiva eso lo que va haciendo es que la gente pierde la capacidad de asombro y ya prácticamente no se sorprende de nada y lo mejor es sorprenderse y tener el asombro para poder reaccionar si este tú sabes que aquí en el patio como dicen se produjo una juramentación bueno tenemos una llamadita buena tarde Omar si buenas buenas adelante Omar si adelante le escucho oye lo primero que yo quiero que tu hijo me diga el chino ya diga que fue se cortó la llamada no la llamada diablo ah se le acabó el balance un mensaje para el chino le iban a dar ahí también mira entonces este se produjo una juramentación de un comité organizador del torneo superior de baloncesto y yo hice una pregunta en mi rol de cuestionador de las cosas porque vamos a ver si la llamada del amigo buena tarde bien buenas 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 tardes un placer a mi hijo no se me van a acabar en los minutos a cualquiera se le acaba en este país porque mire eso cuesta la comunicación mire mire señor Gabin no digo yo los minutos la vida porque Dios no lo ha mandado a buscar como está ese par de pollos de la televisión estamos bien con la compañía de ustedes hace falta don chino donde quiera que esté don chino usted hace falta así es controversia de nosotros tres así es para que lo sepan Omar está muy buen mozo también porque yo Omar lo veo los 15 y los 30 porque le mando el cheque mire ya en serio ya para que nos cierran un poquito yo yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes el pueblo dominicano está sumergido como en un letargo como que nos están dando como una droguita y no se sabe si es por el agua por los alimentos por qué vías que no las están administrando las autoridades de este país tienen credibilidad cero no solamente las policiales ni las judiciales yo me voy un poco más lejos aquí desde el presidente de la república yo creo que hasta el barrendero más mínimo que pertenezca a la nómina gubernamental carece de credibilidad pero no obstante a eso el pueblo dominicano pasan cosas pasan cosas atrás con atentados corrupción porque mira ahora estos 39 famosos millones otra vez de Odebrecht y el pueblo dominicano sumergido en su letargo la gasolina la van a poner de momento a 300 a 400 pesos el galón la bajan docheles el pueblo dominicano como dice el señor Gavín ya ha perdido la capacidad de asombro y eso es muy peligroso porque cuando una persona no se asombra no tiene ese sentido de asombro asume todo como natural así es asume todo como natural y se queda sumergido en su letargo entonces yo me pongo a pensar señor Gavín que futuro que futuro político tiene la república dominicana porque vamos a hablar como dicen los poricuas a calzón quitado que opción política tenemos los dominicanos a fondo cada dominicano que se siente a sopesar en su casa los que tienen el derecho al voto ¿por quién pueden votar que no sea lo mismo con diferentes caras con diferentes partidos pero ustedes nada más tienen que ver señores no sé si ustedes vieron cuando la hermana del presidente Medina fue a someter sus aspiraciones su candidatura senatorial a San Juan de la Maguana lo descaro que tuvo esa señora de decir por qué estaba sometiendo esa candidatura a la senaduría señores eso se le veía el cinismo la hipocresía por encima aquella señora que en su vestuario solamente emprenda señores tenía esa mujer un dinero grosero vamos a quitar el dominicano tiene que sentarse a sopesar a pensar pero pensar con el cerebro no con el estómago qué futuro político y lo que señores se lo estoy diciendo en serio nosotros tenemos un futuro incierto políticamente nosotros estamos rodeados de unos candidatos y de un partido oficialista que no sirve para nada y el dominicano sigue metido en su letargo nosotros tenemos que reaccionar como ciudadano como república como pueblo como país nosotros estamos feos para la foto nosotros no tenemos una opción que digamos por ahí es que vamos porque nos van a garantizar por lo menos los servicios a que cada dominicano como ciudadano tiene derecho ustedes no se han puesto a pensar en el desastre del país que es este señores a profundidad a conciencia nosotros estamos nosotros estamos en una situación política seria los peledeístas no sirven los perremeístas no sabemos que intenciones tienen porque nunca son como partido nuevo aunque han gobernado una parte de ellos tampoco me gustan el PRD ni mencionarlo con el desastre que tiene Valga Maldonado ahí entonces con conciencia tenemos que ver para donde que vamos pasen una feliz tarde y los quiero gracias bueno yo decía antes de esa llamada que entonces se estaba juramentando una comisión o sea mejor dicho la directiva del torneo de baloncesto encabezado por el senador Amirka Romero y varios han llegado a Amirka en la directiva fundamental entonces yo hice una pregunta que a ellos lo incomodó y después algunos de los que pidieron la palabra fueron más o menos en esa misma línea y ellos se sintieron muy incómodos y aquí hay la tradición te voy a poner un ejemplo que vi que lo traía desde la otra semana lamentablemente no hicimos programa la otra semana la gente aquí tú lo entrevista o tú le haces una pregunta en una rueda de prensa en una actividad y si la pregunta a la gente no le gusta se incomoda que te demuestra la miseria espiritual y el atraso visceral le gustan las entrevistas cómodas esto viene porque por coincidencia yo viendo televisión hace una cuanta noche caigo un canal colombiano con una colombiana maría jiménez me parece jiménez algo así una tipa muy muy diestra entrevistando nada más y nada menos que a jesús santri oye te cito jesús santri yo me gustaría yo lamenté no grabar eso para personas que se incomodan esa mujer le hizo todo tipo de preguntas difíciles y a una figura como esa y le presentaba videos y ahora metido en un proceso de persecución en Colombia de parte del poder después de esta llamada yo voy a terminar de explicar eso y perseguido por el imperialismo y por la CIA buenas tardes buenas tardes el padre Timancles ojo Miguel Martínez felicidades para mañana día del maestro ahorita vamos a no no eso ahorita los maestros igual igual decía la dama que que le llamó anterior que por quien que por que ella no sabe cual es el agua el agua son las cositas los 220 pesos es llegar los centavos que le dan para que manden los niños a la escuela porque ahora le pagan le pagan cuando yo le da la gana pero le pagan para que manden a los niños a la escuela hoy estamos a la inversa el bono luz los centavos para que compren la cerveza y cuidado si compran algo más a muchos padres para tenerlo alienado tenerlo amemado y que por ahí las cosas caminen ella decía que no le gusta uno que no le gusta el otro alguno tiene que gustarnos porque si no si no nos gusta ninguno entonces tendremos PLD por mucho rato y eso es lo que yo quiero que no nos guste nada la unidad y sigo reiterando la unidad verdad Miguel debe darse una gran alianza del pueblo contra el PLD contra los vampiros del PLD porque aquí no va a quedar para nadie entonces escoger claro está lo mejor de cada uno de los partidos de oposición y hacer una gran coalición para poder decirle a esta gente que ya está bueno exacto con un programa con nuestros hijos con nuestros nietos con todo el que pueda venir con nosotros mismos lo que no pensamos dejar el pueblo y que a lo mejor no nos dejan otra alternativa o sea a la dama que se ponga a que entienda que al final del camino siempre aparecerá una lucecita al final del túnel y que lo que hacer es ponernos positivos y decir que el PLD fuera del poder de una manera unificada cada uno de los dominicanos muchísimas gracias una gran unidad con un programa bueno entonces decía que Jesús Antri y después visto político después vi una una joven que aspira a la alcaldía de Bogotá esta mujer con con esta forma de entrevistar que le saca mira y le busca y yo veo que esa gente ni se inmultan ni ofenden al entrevistador ni ofenden o sea distinto aquí que desde que tú le haces una pregunta a uno de estos personajes oye la sensibilidad se le oye una cosa increíble el rol de un verdadero comunicador de un verdadero periodista es escarbar es buscar y hacerle la pregunta correcta independientemente que le guste o no le guste claro no a que le gustan las entrevistas cómodas las entrevistas cómodas entonces yo la rueda de prensa cómoda ¿sabe por qué? porque también aquí pasan dos cosas hay que decirlo con toda responsabilidad con sus excepciones también claro claro pero ocurre lo siguiente el poder en la república dominicana y esta gente que están dirigiendo se creen que pueden manipular a todo el mundo y que como hay entonces que la otra cosa que ocurre con sus excepciones gente que vende de todo y gente de los medios que se vende y todo eso vamos a ver está ahí bien buenas tardes ok buenas tardes si adelante Omar de Samaná ah Samaná caramba la gente de Samaná siempre ya me recuerdo decir que estamos coger ya le llegó porque está viendo el programa le llegó su mensaje oye Omar yo quiero decirle algo a los PLDistas es que ellos creen que ser candidato ya seguro ser presidente entonces Daniel y yo les estuve yo peleando por ser candidato como que eso es una franquicia ya segura para ser presidente así es como que la heredan esta gente se aprovechan hay que decirlo de la ignorancia de un segmento importante de este pueblo porque miren señores exacta Leonel Fernández ese mismo Leonel Fernández que cuando era presidente le metió tropas a la liga municipal dominicana no lo he recordado y a Johnny Ventura recuerda del caso de Ramón que cuando dijo y tiró el San Antonio y a Johnny Ventura le rompieron el saco le rompieron el saco Leonel Fernández ese Leonel Fernández no porque ahora se presenta él como el paladín que defiende la constitución de la república y que defiende pero vengan lo mismo lo mismo que Danilo hizo ahora demandar tropas al Congreso lo hizo Leonel porque son cáscaras del mismo palo entonces ahí es que la gente tiene que distinguir para no dejarse confundir para no dejarse confundir pero lo de la pregunta dime no la pregunta yo le dije que pusieron guapito si claro oye por qué cito y mi hermano y amigo Héctor Castillo que es el presidente de la Unión importante dirigente ahí del área deportiva presidente de la UDEPRO yo lo que pregunté fue cuál era el parámetro para escoger los miembros directivos de en este caso del torneo de balonceta porque se me parecía a los partidos políticos que ya no valen los méritos políticos sino tener dinero porque te cogen un tipo con dinero y te lo hacen candidato y te lo hacen dirigente entonces ya yo estaba viendo porque entonces mira a mí viste gente ahí como que dijiste bueno por qué será te preguntaste por los méritos ellos me alegan que un torneo los únicos que lo pueden cubrir son los empresarios y los políticos los que tengan en el poder mira eso lamentablemente pasa en todo el país aquí en una parte importante del mundo deportivo pero es verdad y tú ves que tú ves que dedican eventos tú ves que dedican actividades y es precisamente a esa gente pero la razón fundamental es porque son eso lo que pueden cubrir tú sabes lo que eso es lamentable porque eso también y eso lo utiliza porque hay que decirlo el senador lo utiliza como plataforma política no y con cuáles recursos también cubre eso y con la autorización habría que ver con recursos personales millones de pesos o con recursos del propio Estado del gobierno de la Secretaría Administrativa del Ministerio Administrativo de la Presidencia ajá pero oye lo que la gente no canta eso debió entregarlo si era porque Amica no es senador es senador particular de nadie no y y eso es un senador del Estado y de la provincia ese dinero si era para que tú veas debe ser fiscalizado no en cualquier Estado no eso que quien lo debía entregar es un funcionario del Ministerio Administrativo no es senador porque el senador no es funcionario de esa institución pero se lo dan a él para que lo use políticamente lo utilice políticamente por eso es que siempre se ha dicho que competir con un agente de gobierno es difícil porque le ponen todos los recursos a su favor pero tú sabes que esa es una parte del fondo del clientelismo porque en los Estados y en las Naciones donde hay institucionalidad si se va a cubrir una actividad el Estado como Estado que la cubre el gobierno como gobierno la institución como la institución aquí lo que se hace es regularmente que con el dinero del Estado el diputado o el senador o el presidente o el alcalde o cualquier cargo van entonces como si fuesen ellos de manera personal y como si fueran sus propios recursos y eso la gente casi no lo nota entonces eso hace un daño enorme pero como que si a la institucionalidad al manejo de los recursos públicos porque tú no oyes lo que dijeron ahí porque los recursos no son de usted es que son del pueblo y tú no oyes lo que dijeron ahí pues y allí en un torneo de la liga de béisbol de verano a mí que es padre del deporte ajá ya tú pero es padre del deporte con recursos del Estado no son recursos de él correcto entonces no debe ser a título personal no es a título personal que el Estado debe manejarse el patrimonio que es como se le llama a todos los bienes del pueblo tanto inmaterial como materiales no debe ser utilizado con criterio personal y eso es lo que se hace aquí pero eso es a diario a diario eso es a diario eso es a diario porque yo estuve en el Congreso hace un tiempo y un haciendo unas diligencias y un legislador amigo me dijo no yo ahora tengo compromiso tengo que salir porque tengo que ir tú sabes viene el día de las madres y hay que ir al asunto de los regalos el barrilito y el cofrecito le dan a cada legislador le dieron en esta madre que pasó el valor de 600 mil pesos para que los repartieran a su libre albedrío entonces yo lo que pasa Omar si tú diriges una institución como Omar Peralta por ejemplo y tú eres una gente que te coloca en contra de esas prácticas y te coloca en un discurso y una práctica en contra de la corrupción haz tu evento haz tu evento y entonces procura que esos que forman parte de ese engranaje que hay de ese entramado de la corrupción y la impunidad entonces no te financian esa actividad porque entonces tú te estás desdiciendo también pero claro que sí porque eso tú me entiendes porque es verdad que montar eventos no es tan sencillo sí lo sabemos pero tú sabes por qué es por lo que tú y yo estamos diciendo claro o sea es porque se desfile el Estado de verdad debiera cubrir esos eventos que debiera ser el Estado como Estado claro que sí más nada porque es lo mismo que es senador y diputado y que haciendo carretera es diputado y es senador no está para eso o que haciendo un operativo médico eso no son actividades de ellos ellos lo hacen por este clientelismo tan arraigado pero claro que hay aquí que tienen que estar arreglando casa un senador y un diputado no está para eso las funciones las funciones de un senador y un diputado están claramente establecidas en la constitución de la república que es legislar legislar a favor de su pueblo legislar fiscalizar y representar su comunidad no es de que cuando usted ve un diputado y un senador de que haciendo operativos médicos y haciendo esto diga que ahí hay problema claro está justificando el uso de recursos tú te imaginas un fidelio de pradés y que con una fila de gente y que dándole bonito y cosas tú no lo vas a ver eso eso tú no lo vas a ver ese es de las raras excepciones ese es de las raras excepciones eso es así entonces hay gente que no le gusta eso que uno lo diga como no le gustó la pregunta que tú hiciste pero que es lo que ocurre que hay que ver el fondo de la situación y analizar desde el punto de vista de que si realmente queremos que la forma de hacer política en el país y de actuar cambie y que la sociedad dominicana dé un salto del favoritismo del clientejilismo del narcisismo y del favoritismo es así es rompiendo con prácticas que incluso a uno mismo no le gustan porque si no entonces tú no estás produciendo no vas a producir ningún cambio tú te imaginas que ustedes por ejemplo en la ADP para llegar a ese cargo tengan que comenzar y que están dando recetas y cosas a lo más pero mira la ADP hizo el evento ayer la decimoprimera versión ¿verdad? del premio al mérito magisterial que se entrega cada año y que pasa que incluso tengo una propuesta que en la pausa te voy a hacer ahorita para el contenido del programa incluso y que pasa entonces aquí hay tres empresas de San Francisco y Macorís que entregan premios está Telenor que entrega el tercer lugar está Agua María que entrega el segundo lugar y está la incorporación de crédito nordestana que entrega el primero de reconocimiento a tres profesores que un jurado evalúa pero la ADP no acudió en ningún momento a ningún político político y a ningún funcionario para que para nosotros buscar por ejemplo que una orquesta nacional para traerse a los maestros para poner un ejemplo o hacer un acto rimbombante ah pero entonces con los dineros que la ADP que ha ido a marcha verde y dice que apoya la marcha verde contra la corrupción entonces vamos a pedirle a ese que va a traer ese dinero de ahí para esa parte entonces eso eso es una conducta que tiene necesidad que mantener la coherencia claro y romper con todo aquello porque realmente es preferible usted tal vez no hacer usted hacer un acto humilde usted hacer un acto bien organizado usted hacer un acto y no muy con tanta con tanta rimbombancia y tanta elegancia y realmente hacer un acto pues mira ya tenemos que irnos a la pausa y entonces tú hablando de ADP nosotros hablando de ADP y el tema que yo tengo casualmente para hoy es un interesante debate que se ha formulado en torno a la ADP los dos artículos lo leí leí primero Muki Sanben criticando a la ADP una carta no sé si tú la viste no la vi bueno y entonces Muki Sanben Muki Sanben la historiadora y Belice Pra no sé si la viste defendiendo la ADP ese es el tema que traemos interesante porque es bien interesante mañana es día del maestro y hablar de la ADP que tiene 49 años va a cumplir 50 el año que viene es una institución que es importante en el país bueno vamos a la pausa y retornamos con este y el tema de Cito Luego adelante señor director y el tema y el tema de Cito Luego Gracias.